No obstante, a esta persona que viene en la zona se le va a estar facilitando la acreditación para que puedan ingresar, pero con la recomendación de que el vehículo debe meter en sus respectivos garas, porque se va a estar teniendo apoyo también de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción y aquellos vehículos que se quedan en la calle, en la vía pública, estarían siendo derivados al corralón. Acá tengo a mano, esta es la acreditación, acá en este espacio van las características del vehículo y el número de chapa y la residencia en la dirección exacta. Esto puede pegar por el vehículo si es que quiere y si es que no quiere, entonces una vez que el personal policial le ataca y en los respectivos bloqueos, le muestra y ya se le habilita para que pueda ingresar. Fue bastante ágil, muy rápido, es decir, los datos y en seguida te entregan. ¿Qué tipo de datos te piden? Los datos del vehículo en general y tu documento personal. ¿Cuántos minutos tardaste acá? Y tardó dos minutos en entregarme. Sí, rápido, gente muy amable, lastimosamente están sobrepasados en trabajo, creo que la Colmebono le está ayudando tanto a ellos en el tema de pedir los permisos, ¿verdad? Porque ellos dejaron en cada casa del área, del perímetro a ser cubierto, dejaron los formularios. Ellos pasaron a retirar los formularios, yo llamé acá y me dijeron que ellos iban a llevarnos, ¿verdad? Pero viste que están sobrepasados. Gracias. Gracias. Gracias.